¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Estamos paseando, o vamos a pasear, por el balneario Belo Horizonte. Belo Horizonte a continuación de Costa Azul. Hicimos ya video de Costa Azul, ahora nos vamos a meter en Belo Horizonte para seguir disfrutando de esta costa maravillosa que tenemos en el departamento de Canelones. Vamos a meternos en Costa Azul. Los que no vieron, antes que este video, esta Atlántida, antes que este video está la floresta, después de la floresta vino Costa Azul, y después de Costa Azul, Belo Horizonte. Acá estamos en la entradita de Belo Horizonte por la Rambla. Lo primero que vemos es muchísimos árboles. En realidad, acá lo primero que vemos es unas máquinas. Pero espero que se pueda pasar. No sé si nos dejarán. Capaz que no nos dejan. Porque están haciendo la calle, están midiendo o algo. Probablemente no podamos seguir acá en este pedacito por la Rambla. Es que es probable que no se está recién haciendo el pedacito de Rambla por acá y no se va a ver. O capaz que sí, no sé si se puede entrar o no. Se podrá pasar. Bueno, vamos a probar. Hay un auto allá a lo lejos, pero vamos mejor a dar la vuelta y dejar que trabajen tranquilos a ver si vemos. Nadie nos paró, ¿no? Nadie nos paró. Pero bueno. Allá se metió un auto el camino. Bueno, acá estamos en Belo Horizonte. Belo Horizonte salvaje. Salvaje, tranquilo. Un perfume a Eucalipto. Un perfume a Pino. Unas casitas exquisitas con el pastito cortado. Una prolijidad Belo Horizonte, la verdad. Fíjense que tenemos que... Vamos a doblar acá a la derecha. Vamos a doblar a la derecha. Y vamos a hacer... Miren todos los terrenos que hay todavía acá. Y vamos a hacer un stop and go en alguno de estos lados. Recuerden que ahora estamos haciendo el stop and go. Me encantó el tema del stop and go. El stop and go se usa en las carreras. Se usa el stop and go para cuando alguno se comete una falta grave. Entonces se le dice, bueno, stop and go. Ahí queda restado un tiempo. Vamos a hacer un stop and go para que vean cómo se vive acá. que bárbaro. Esto es fatal. Es una cosa impagable. La gente debe estar durmiendo en la siestita. con los pajaritos, con el ruido al viento. Por Dios. Realmente hacer estos videos me relaja tanto. Sinceramente. Me relaja muchísimo, muchísimo, muchísimo porque disfruto. Ustedes no saben lo que disfruto. Bueno, miren acá qué hermosa esta cabaña. Está para la foto. ¿Está para la foto o no está para la foto? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera hacer una cabaña de madera de esta? ¿Eh? Qué fantástico. En un entorno como este, porque no es lo mismo hacer una cabaña como esa en el medio de una ciudad que hacerla, me voy a repetir, que hacerla acá en este entorno tan precioso, ¿no? Bueno, Belo Horizonte es aún más agreste. Tiene unas calles en curva, como si fuera pocito, vamos a entrar acá. Todas calles cortaditas, que salen dos calles. Miren esta casa. Miren el arquitecto cómo se jugó en un entorno que no... aunque no parezca, ¿eh? Observen esto. Esto se llama jugársela, porque es bastante atípica, ¿eh? El diseño de la casa. Sacaron el árbol, como ven, que tenían un pino ahí, por las dudas, por las dudas parece, porque era un pino bastante grande. Acá los pinos son muy grandes y cada tanto el viento genera una presión muy importante y el pino no es un árbol muy duro y termina en el piso arriba de una casa y quizás costando alguna vida también. Por eso a veces no vemos pinos tan altos, pero tenemos... todo se alquila acá, ¿eh? Todo se alquila. Ah, esta casa se alquila, pero se alquila para todo el tiempo. Inmobiliaria Costa Azul alquila, pero alquila la casa... Mirá qué bárbaro. 03739172, la inmobiliaria Costa Azul, que alquila esta casa preciosa en Belo Horizonte. Y bueno, vamos a tratar de ver en qué va la Rambla, ¿eh? En qué va la Rambla. Vamos a bichar a ver si se puede pisar o no. Porque quiero que vean las dunas, que es lo que quiero mostrarles. Quiero que vean las dunas que tiene, las dunas que hay en la Rambla de Belo Horizonte. Las dunas. Acá estamos en la calle en plena obra. Y acá a la derecha, miren esto. Miren eso ahí. Debe de tener unos 20 metros de altura, no, 16 metros de menor altura. Este, la Duna. Corrigiendo las imperfecciones. Bueno. Todo arena virgen, todo arena blanca. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero... Me parece que voy a subir. Miren acá la bajada a la playa. Preciosa. ¿Eh? La hermosa bajada para ir cómodamente sin tener que andar peludeando en la arena. Ah, una toma fantástica. Una toma espectacular de Belo Horizonte. Bueno, y acá se ve que baja algún hilo de agua por el medio de acá de los árboles. Espero que no haya muchos brillos. Estamos subiendo por el baño de Belo Horizonte hacia arriba, hacia la ruta. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta calle. Esto es bárbaro. ¿Cuántas veces dije bárbaro? ¿Cuántas veces dije miren qué espectáculo? Es que uno ya no tiene palabras porque es algo tan bonito, tan bonito, tan bonito. Es algo tan agreste, tan tranquilo. Es que uno no tiene palabras. Vamos a intentar llegar a la ruta para después bajar. Pasar por el que en algún lado debe haber como un centro comercial en Belo Horizonte. Yo no lo conozco. Esta es la primera vez que venimos. Particularmente yo es la primera vez que vengo. Fíjense las paradas. Ahora vamos a ver acá lo que hay, pero fíjense las paradas. Comisión de vecinos de Belo Horizonte. ¿Ven? Tienen unos palitos ahí, un techo. ¿Eh? Cómodamente uno puede estar esperando el bus. Vamos, miren esto qué precioso. Cuántas flores. Miren esto. Vean que con poquito se puede hacer algo lindo. Se puede disfrutar del verano. Disfrutar de la primavera. Darle un poco de esplendor a tu lugar. Poniendo unas flores. Teniendo el mínimo de prolijidad posible para dar una imagen bonita de tu lugar. Aunque esté en el medio del monte como está Belo Horizonte, ¿no? Porque Belo Horizonte acá está en el medio del monte, ¿eh? Es la verdad. Es lo que se ve. Acá tenemos un puentecito. Esto parece... parece otro país, ¿eh? Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. En el PIN-CNT tenemos ahí la situación de funcionarios judiciales. Ojalá y tuviéramos una cámara en mi cabeza tendría que haber. Porque... yo miro cosas y... claro, ¿no? No es lo mismo a lo que uno ve, a lo que uno puede filmar. Pero bueno... Me imagino que de Belo Horizonte nos estaremos cayendo. Me refiero a caernos en el sentido de que... estaremos llegando a Guasubirá. No le encuentro a Belo Horizonte el lugar comercial. Quizás no lo tenga, pero yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. ¿Vale? Asmiente. Acá hay un lugar... allá está el omnibus, miren. Esperando, creo. Es como que hay un... un lugar acá. Acá está el supermercado Belo Horizonte, que lo están reformando ahora. Balneanes Belo Horizonte, comisión de vecinos, terminal de Copse. Eso lo decía en la parada donde dimos la vuelta. Ahí estaba el Copse haciendo la terminal. Todo el mundo trabaja. Hay gente podando, hay gente armando cerco. Hay algo que vamos a mostrar acá. Si podemos. Miren eso. ¿Lo ven ahí? Miren el cielo, miren. El barrio. Una hermosura. Frutas y verduras nos dice por ahí. Acá tenemos un crosser, así que por acá debe estar el centro de Belo Horizonte. Acá tenemos un crosser que es una ferretería. Todo muy precioso, precioso. Más playero todavía. Más playero todavía. Es una ferretería, crosser, que es como un... ¿Cómo les voy a decir? Como que se juntaron muchas ferreterías y se hicieron un supermercado de las herramientas que se llama crosser. Acá creo que es el centro, ¿eh? Estamos buscando Plaza Belo Horizonte, que es la que tenemos a la espalda. La vamos a enfocar ahora. Acá estamos dentro todavía del crosser. Nos tocaron una bocina. Imagínense acá, en el medio de la nada, que nos toquen bocina. Está todo bien. Lo comprendió perfectamente. Sin problema. Acá tenemos la Plaza Belo Horizonte. Le tocaron bocina a Piscuajo, che. Y alguna manera tenía que tocar, ¿eh? Anduvimos por todos lados. Nos tenía que tocar. A veces pasa. Mirar la cámara, mirar el teléfono, mirar el ambiente, ver qué filmar y poner atención en el tránsito. Menos, mal que fue acá, ¿eh? Tenemos una glorieta preciosa en la plaza. Juegos para chicos. Hay wifi. Miren, ahí tienen, miren. Vamos a ver wifi del plan Seival. Hay un cartelito por allá atrás, al costado de las hamacas, que nos dice que hay wifi del plan Seival. O sea que los chicos pueden venir acá y hacerse, traerse la computadora y se miran de frente y chatean uno con otro. Este, precioso, Belo Horizonte, ¿eh? Miren esto. Miren las calles. Miren esto. Si tuviera el almuerzo, almorzaba acá. Si tuviera el almuerzo, almorzaba acá. Una sombra. Bueno, muy bien. Arrancamos, ahora vamos a hablar acá a la izquierda, donde nos tocaron bocina. Donde el hombre nos tocó bocina ahí. Porque vamos ya hacia la ruta. Hemos paseado por todos estos lugares preciosos de la costa de Canerones. Y sinceramente, acá están construyendo. Esto también forma parte de la barraca, ¿no? El crosser que tiene barraca al lado. Y acá, si mi brújula interna no se equivoca, estamos yendo hacia la ruta, hacia la intermalnearia, hacia la ruta intermalnearia. Intermalnearia. Viene en un tilo No, 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 perdón, perdón, que burrada, dije, cualquiera, no es un tilo, no, no, tengo uno como es en, cerca de casa, no recuerdo como es, pero no es un tilo, me comí la flor, me comí el árbol, hermosa toma, para la foto te digo, para la foto, no puedo ir sacando fotos si no, bueno, vemos que la brújula interna de Piscuajo, este, anda muy mal, muy mal, porque resulta que vamos hacia el agua, miren, va que está filmado, muchas personas que saben que yo no me pierdo, incluyendo mi mujer, que siempre les digo que ella se pierde y yo no, se va a matar de la risa, porque, este, la verdad es que vamos al agua, y estamos en una calle que ya pasamos a donde filmamos la casita, que en el fondo, era, era toda de colores, del balneario, del balneario Costa Azul, bueno, estamos subiendo por la misma calle, que barba, la farmacia, farmacia Costa Velo, claro, porque estamos en el límite, de Costa Azul y Belo Horizonte, que increíble como se pasa el tiempo, ya llevamos casi 20 minutos de filmación, y ahí vamos, hacia la avenida intervalnearia, que no debe estar muy lejos, yo calculo que estará ahí, a un par de kilómetros, la franja, como verán, a la intervalnearia, ahora es un poco más grande, porque, este, obviamente, hay una curva en, en la bahía, y entonces eso hace que, que la intervalnearia se aleje del mar, en determinado momento, cuando pasamos de una curva, de una bahía, hacia la otra, ¿no? Si no me perdí, vamos hacia la ruta, si me perdí, nos vamos a dar cuenta enseguida, y además queda filmado, no puedo mentir, acá parece que hubiera un Aras, si, exactamente, está precioso, y así adelante, miren, cuántos eucaliptus a la derecha, ¿eh? Allá hay algo que me dice, adelante a la izquierda, dice, parrillada, pueblo, chico, restaurante, 700 metros, y vamos hasta la parrillada, y vemos qué es lo que pasa, ¿qué les parece? Estamos cruzando la ruta en este momento, un lugar bien ancho, y vamos a conocer, entonces, el otro lado, el lado norte, de Belo Horizonte, vienen muy rápido, pero la ruta está preciosa, por eso se presta para desarrollar esa clase de velocidad, bueno, vamos a conocer, entonces, el pueblo chico, parrillada, restaurante, 700 metros, dice, vamos a ver, miren este campo, miren, miren la toma que vamos a hacer acá en la, espero que no nos toquen cocina acá, pero miren esto, miren esto, vamos a pagar, vamos a hacer un stop and go, miren esos caballitos pastando en la pradera, esos caballitos pastando en la pradera parecen, saben, parece un salvapantalla de window, un salvapantalla de window parece, les voy a sacar unas fotos, mientras tanto, hay un potrillito echado también, ese le vamos a poner a una, y dónde lo vamos a poner, en Piscuajo Channel, obviamente, y dónde vamos a poner, Precios Precios Y bueno, continuamos Llegó un mensajito Vamos a Pueblo Chico Hay más fotitos para sacar acá Burritos, eh Los van a ver allá en... Bueno Seguimos 700 metros, vamos a almorzar Y ahí vamos a terminar entonces con este paseo Lamento que hayan tenido que esperar Pero hay cosas que hay que sacarle fotos en el momento Y que después además puedan admirarlo A través de Uruguay Piscuajo Channel Las fotitos que sacamos en el momento que hacemos el video Vamos a ver cómo está la parrilla Ahora como verán Las personas no usan casco en la moto Es algo que se está tratando de solucionar Pero... Aripuca Granja turística Observen acá a la derecha A la izquierda, perdón A la derecha Un Pueblo Chico Una armazura, eh Pensionado de caballos Vamos a entrar acá Creo que la parrilla funcionará en temporada Me parece que hoy no va a haber Ya es muy tarde Y no... Creo que esto es más... Es más un pensionado que... Dice granja turística Ahí están los studs de los caballos Pero... No veo el hambre El hambre no me deja ver Vamos a preguntarle a la chica ya Quizás... Sí haya algo de comer Vamos a ver Pero no estoy muy seguro Ahí viene la chica Le vamos a preguntar Para ver con nosotros Para que salga ahí Hola Buenas tardes Decime, ¿Tienes parrilla? Pero hoy está cerrado Hoy está cerrado Sábado y domingo Ah, fin de semana Sí, fin de semana Bueno, bien Bueno, muchas gracias, eh Hasta luego Bueno No tuvimos mucha suerte Con el tema de la parrilla Así que... Eso puede ser De acá que se coma Se coma los fines de semana, ¿no? El resto de la semana Uno hace hambre Imagínense si yo fuera alemán Español Si yo fuera uruguayo, por ejemplo Y tengo hambre Madre santa Me muero de hambre Vamos a seguir paseando por acá Porque está tan bueno el campo Y hay un carterito Que me dice allá Alipuca Y... Vamos a ver Vamos a tratar de parar A este muchacho Que viene en la moto No va a parar No va a parar Ni en pedo No para ni en pedo No para Bueno, muy bien Ashba Ashba Privado no pasar Ashba ¿Qué será Ashba? Alguien Si alguien me puede decir ¿Qué será Ashba? A-S-H-B-A Que es acá Exactamente El Ashba Que dice que es privado No pasar ¿Criarán caballos árabes? Ashba ¿Hay caballos? Puede ser Estamos conociendo El kilómetro 60 Más o menos Este Del departamento De Canelones Arrancamos a hacer Este Unos videitos Por la costa Y Ahora nos estamos Metiendo En Alipuca Que queremos saber ¿Qué es Alipuca? Y esperemos que Por lo menos Alipuca Ya miran Es Alpano Algo Porque Estamos con un hambre bárbara Pero estamos Es interesante Es Miren que Ovejitas Una oveja negra Ahí está Pizcuajo En la oveja negra Unos lugares Fantásticos Acá decía Que Alipuca Alipuca Estaba a 500 metros Así que ya estamos llegando Alipuca Vi unas cuantas motos Que salen Y entran Así que Quizás allá A ninguna población A ninguna población Despacio hay niños Ciudad de luz Reserva natural Vamos a ver Vamos a ver Ciudad de luz Reserva la nural Y dice Bío Vamos a filmarlo Porque Pizcuajo Porque Pizcuajo Precisa lentes Bioconstrucción Energía saludable Reserva Natural Acá Eso es lo que tenemos Por aquí Por aquí Está medio cerrado El portón No vamos a poder entrar Hay allá Unas personas Mirando Que hay una camioneta En la puerta Pero Pero Pienso que algo Nos hizo entrar Por acá Y como creo Mucho en eso Vamos a continuar Porque a algún lado Como siempre Vamos a llegar Alipuca Restaurante Campo Ah bueno Vieron El hambre Fue lo que nos hizo Venir para ese lado Bueno a ver Restaurante Campo Pero hubieran puesto Allá no Restaurante Campo Afuera Ojo Con el hambre Que venimos Como acá comen A fines de semana No sé Si vamos a tener Si vamos a tener Suerte En que sea Que tengan Una torta frita Este Miren las casitas Tienen cabañas Tienen cabañas Hermosas cabañas Y piscina Ahora yo quiero que Esto hay que verlo Y hay que hacer Un stop and go Acá mismo Porque Tenemos un entorno Tenemos un entorno Que es precioso Precioso Que vale la pena Filmar Y hacer un stop and go En este lugar Observe Fantástico Hay una oveja Al lado de la piscina La piscina Tiene tobogán Hay que mojarlo Pero tiene tobogán Bárbaro Que precioso Que precioso Que precioso Que joya Que hay acá Que joya Que joya Vamos a ver si salí Vamos a ver si salí Acá llegamos a Aripucá 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 Granja turística Vamos a llamar por teléfono Que les parece Vamos a llamar por teléfono A Aripucá Mientras Aripucá Aripucá Si Buenas tardes Buenas tardes Espero que estemos disfrutando Del canto De nuestro amigo El chingolo Pero el tema es que No están trabajando O sea que En realidad Nos vamos a ir con hambre Bueno Conocimos más o menos Acá lo que es El emprendimiento turístico En este lugar Vamos a ir un poquitito Más adelante Un poquitito más adelante Porque hay una vía del tren Y creo que en la misma vía del tren Vamos a A Opa Perdón 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 No vieron nada No vieron nada Por Dios En la vía del tren Me marca vía del tren acá No sé Vamos a terminar el video Eh Marca un cruce Sí pero no Bueno Vamos a terminar acá Que hay un montón de De ovejas Acá mismo Vamos a terminar el video En el campo En el departamento En el campo Con nuestras amigas Las ovejitas Vamos a sacar la GoPro Y A ver Con esta imagen Con esta imagen De campo A ver si está saliendo bien Ahí Está un poquito arriba Ahí más o menos Con esta imagen No sé si se ven Las muchachas Ahí atrás Se ven o no Está medio lejos Está medio lejos Bueno Les quiero decir Muchas gracias Espero que les haya gustado Este paseo 38 minutos de paseo Por Belo Horizonte Y el otro lado de la ruta Buscando algo para comer Nos morimos de hambre Ahora vamos a cortar Porque ya no puedo hablar más Ya abro la boca Y quiero comida Y el con estas ovejitas Pobrecita Las ovejas Este Les mando un beso grande En Pedro Que hayan disfrutado De este De este paseo Y bueno Desde acá entonces Este Les mandamos Un abrazo muy grande Acuérdense Que si quieren colaborar Con Piscojo Channel Lo pueden hacer A través de que A través de Paypal A través de Western Union Abajo en la descripción Del video Están los Los lugares A donde pueden ustedes Mandar sus Tan generosas colaboraciones Y eso nos ayuda a crecer Nos ayuda a pasear Por otros lados Y a tener dinero Para el combustible Este Les mandamos un abrazo grande Colaboren Recuerden que si quieren Pueden Un beso grande Para todos Espero que les haya gustado Este paseo Chau chau ¿Cómo están? Bueno miren Quise hacer este agregado Porque vieron Que por allá No pudimos comer No hubo manera Bueno Pero acá sí Miren Ahora vamos a ver Un muchacho Que está en la carretera Que es el que nos va a matar El hambre Miren Ahí Ahí está Vamos a Agarrar el teléfono Porque yo no estoy viendo nada Ahí va Este muchacho Que está acá Está en la carretera Como verán Con su carro Miren que Tiene un entorno idílico ¿No? Tiene un árbol precioso Arriba Tiene un Un laguito Acá atrás Bueno Y este muchacho Es el que nos va De almorzar Lo que todos aquellos Cajetillas No nos dieron Bueno acá Miren Tenemos todo No tenemos el vino Obviamente Capaz que tenemos Vino refrigerado También ¿No? Bueno Pero ya va a ver Ya va a ser En el verano Bueno Todavía no llegamos Miren Acá tienen Miren Miel Tienen el vino Del nuevo amanecer La Carolina La Carolina Es la La bodega La bodega La Carolina Que bárbaro Le estamos haciendo Publicidad A la nueva Carolina Pero por supuesto Ya la van a ver Mirá esa rosca Chicharrona ¿A cuánto está la rosca? 45 De chicharrón De cerdo ¿Cómo es tu nombre? Julio Rodríguez Julio Rodríguez Es el que nos va a aportar El almuerzo Miren Está saliendo hoy Una milanga Buenas tardes Una en dos panes Está saliendo Julio tiene milanesa Tiene alfajores Este Tiene empanada Tiene acá Esto Que son De la Al medio Si por favor Vamos a mostrar la milanesa Para que el hombre Eso es lo que se va a comer El pizcuajo Que estaba dieta ¿Vieron? Ahí está Al medio sale Con Julio Y bueno Entonces acá Desde Estas son cosas De nuestro Uruguay Guasubirá Guasubirá Quilómetro 60 Guasubirá Ahí está Julio nos sacó De kilómetro 60 Guasubirá Nos vamos a comer El almuerzo Que no nos dieron Por otros lados Nos dieron acá Abrazo grande a todos Che Un beso Chau 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 chau